Bienvenidos a un vídeo más de Tattoo News. En esta ocasión te traemos los mejores tatuajes para mujer en el brazo. La parte interna del antebrazo suele ser uno de los mejores lugares para tatuarse, ya que el dolor es muy soportable y su intensidad es bastante baja. Además de ser una zona bastante amplia y una piel con excelentes resultados a la hora de tatuar diseños bastante elaborados e intrincados. Los diseños pueden ir desde pequeños tatuajes a grandes y elaboradas mangas. Por lo general, cuando es nuestro primer tatuaje solemos hacerlo en el antebrazo, en la parte interna o en la parte externa. En las mujeres se suele ver muy a menudo tatuarse la parte interna de las muñecas, aunque éste sí resulta bastante doloroso. También tenemos otras zonas donde el dolor es bastante intenso, como por ejemplo el codo o la parte interna del bíceps. Desde Tattoo News te recomendamos que si no tienes muchos tatuajes en tu cuerpo, elijas un diseño bastante sencillo. Otra de las zonas que resulta bastante dolorosa es la parte interna del codo, como vemos en esta imagen. Si bien cada persona tiene una distinta tolerancia al dolor, algunos ni siquiera lo sienten y otros realmente lo sufren. Si estás indecisa y no sabes si tatuarte o no, ya que no tienes idea de cuánto te va a doler, te recomendamos que inicie por el brazo, más precisamente por el antebrazo y su zona interna. Luego de realizarte tu primer tatuaje, te aseguro que se traerá ese miedo y continuarás tatuándote varias partes del cuerpo. A la hora de elegir un diseño para tatuarte en el antebrazo, dependerá mucho de tu personalidad y de tus gustos. Muchas veces concurre gente al local que no tiene idea de qué tatuarse y te pregunta qué me puedo hacer. Y la verdad que la respuesta es muy difícil, ya que cada uno tendrá sus propios gustos y lo que a mí me puede gustar, tal vez a ti no. Así que elige bien tanto el diseño como la zona en donde lo vas a colocar. Espero te haya gustado este video y te alentamos a suscribirte y darle like para más contenidos como este.